Quiero despertar Y de nuevo Quiero ver el sol Y poder cumplir mis sueños Mostrar lo que soy Quiero no sentir más golpes Quiero sonreír Quiero no escuchar más gritos Quiero vivir Dame esperanza, quiero libertad Aparece mi luz Ese es mi derecho Me importa, mi edad Basta ya Es hora de decir Que no habrá ni una más Y ni una menos Que se rompa el silencio Basta de maltratar Basta de ultrajar Mi inocencia Basta de tu violencia Es hora de decir Que no habrá ni una más Y ni una menos Que se escuche este grito No se puede quitar La vida Quien la vida da Dios no lo acepta Basta de tu violencia Solo exijo tu respeto No soy inferior Como finales de encierro Y al dolor Dame esperanza Quiero libertad No apagues No apagues mi luz Este es mi derecho No importa, mi edad Basta ya Es hora de decir Que no habrá ni una más Y ni una menos Que se rompa el silencio Basta de maltratar Basta de ultrajar Mi inocencia Basta de tu violencia Es hora de decir Que no habrá ni una más Y ni una menos Que se escuche este grito No se puede quitar La vida Quien la vida da Dios no lo acepta Basta de tu violencia Basta de tu violencia Basta de tu ira Basta de la locura De acabar con mi vida Basta de escuchar En las noticias del día Que una está muerta Y la otra perdida Analiza y razona Tienes que entender Que tú también así Vete una mujer Y ante los ojos de Dios Y ante los ojos del mundo Lo que tú me haces Es muy malo y absurdo No te esperan Te quiero libertad Discutarte la vida Si te lo hace falta No apagues mi luz Este es mi derecho No importa mi edad El dolor que tú me causas Me siente igual Hasta ya Hasta ya Hasta ya Hasta ya Basta de maltratar Basta de maltratar Basta de ultrajar Mi presencia Basta de tu violencia Es hora de decir Que no habrá Ni una más Ni una más Y ni una menos Que se escucha este grito No se puede quitar La vida Quien la vida da Dios no lo acepta Basta de tu violencia No se puede que dunce No se puede quitar La vida da Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video